Damos seguimiento a las conferencias esta tarde y me permito presentarles en el panel de redes sociales al maestro Ricardo Gómez Quiñones, al maestro Ángel Bañuelos, que van a estar haciendo este primer panel y nos honra con su presencia la moderadora, la maestra Atala Sosa. Muchas gracias. Muy buenas tardes, jóvenes. Pues en primer lugar agradecer y decirles que me siento muy honrada también por estar de nueva cuenta en este recinto y sobre todo ahora pues acompañada de dos grandes empresarios. Vamos a platicar del tema de redes sociales, pero pues este tema es muy amplio, hay mucho que decir, pero nos vamos a enfocar, pensamos nosotros algo que pues les interesa a ustedes en este ámbito de los negocios y concretamente de los negocios internacionales. Así que bueno, pues están con nosotros el ingeniero Ricardo Gómez Quiñones. Yo solamente quiero agregar que él es el presidente de la Canieti, fue presidente de la Canieti, sede occidente, que esta Canieti es la Cámara Nacional de la Industria de Electrónica, de Telecomunicación e Informática. Y además, pues actualmente es el presidente de su empresa que se llama Caxan Media Group y de otras cosas nos va a platicar Ricardo Gómez. También quiero decirles que pues fue también presidente hasta hace poco tiempo de Haltre, en donde pues tuvimos el gusto de trabajar en algunos proyectos en conjunto. Y también se encuentra con nosotros el ingeniero Ángel Bañuelos, él es cofundador y director general de la empresa Más Fusión. Y ustedes van a ver todo lo que pues esta empresa ha hecho y además, como ven ustedes, pues él casi casi se ve como uno de ustedes, estudiante, y van a ver cómo en tan poco tiempo él ha tenido grandes logros en su empresa. Entonces, para que observen ustedes y conozcan lo que han hecho, cada uno de ellos, vamos a ver el material que nos hicieron favor de traer. En primer lugar, yo creo que pasaríamos el video de, ¿cómo lo tienen programado? Sí, el primero es el de Ricardo, ¿sí? Caxan Media. ¡Gracias! 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 Muy bien, jóvenes, ¿ya se dieron cuenta entonces? ¡Gracias! 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 ¿A qué se dedica la empresa del ingeniero Ricardo Gómez Quiñones? Ahora vamos también a conocer el ámbito de influencia de, o a lo que se dedica también Ángel Bañuelos. y así que y y sin y y y que y cuando ¡Gracias! 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 Se ha bajado más de un millón trescientas mil veces en ciento ochenta países y nos ha servido todo el tema para… En la segunda semana llegamos al séptimo lugar en iTunes, en México. A la siguiente semana estábamos en primer lugar en iTunes, arriba de Angry Birds y de todos los demás. Y en esa misma semana llegamos a veinte países al primer lugar en iTunes. A las tres o cuatro semanas en la India estábamos en quinto lugar, en Estados Unidos en cuarentavo lugar. Y la semana pasada, bueno, llevamos dos años con ese videojuego en particular, en los primeros lugares. La semana pasada estábamos en segundo lugar en Australia, ya en el tema de Windows 8, que es otra plataforma, ya no en iPhone, sino en Windows 8. Y solamente esto es posible con las redes sociales. Y las redes sociales es más amplio que Facebook y Twitter y un experto de redes sociales acá del señor, ¿no? Ahorita nos va a platicar eso, ¿no? Redes sociales es muchas cosas más, desde un mensaje, desde un video en YouTube, que lo pueda subir y hacer muchas cosas, ¿no? Pues gracias a eso lo hemos logrado, ¿sí? Hay otro proyecto que es El secreto del medallón de Jade, ¿sí? Esta película que hicimos nosotros. Y aquí tengo algunas calcomunías, al final me traje poquitas, pero aquí se las voy a dejar. Y es una película para niños que hoy en día estamos en ocho estados en los cines, en Cinépolis, en Cinemark, en Cinemix. Y que acabamos de cerrar con Netflix, el distribuirla en doce países al mismo tiempo, gracias a las redes sociales. Si no, no se pudiera, ¿no? Entonces, lo van a ver miles de personas, un proyecto gracias a las redes sociales. Y lo que nos dedicamos es a hacer personajes e historias, ya sea de taqueros o de chavos, ¿sí? Que viajen en el mundo y que les gusten en Sudamérica, en Sudáfrica, en Malasia. Chavos creativos de aquí, que todo el mundo los tenga entretenidos, ¿no? Necesitamos a muchas gentes como ustedes, de comercio exterior, de mercadotecnia, de negocios internacionales, para competir contra Pixar, que estamos compitiendo, ¿no? Contra Ubisoft, que es otro tema de videojuegos, ¿no? Para el tema internacional, ¿no? Hasta ahí dejo mi intervención. Gracias, Ricardo. Da gusto encontrar a un mexicano, ¿verdad? En estas ligas internacionales y con ese éxito. Así que tiene ese aplauso, aunque todavía no terminamos. Vamos a dejarle ahora el micrófono a Ángel, para que él nos platique qué piensa de este tema de las redes sociales para ayudar a internacionalizar una empresa. ¿Cómo están todos? ¿Ya comieron todos? ¿Están, como dicen, panza llena, corazón contento? Nada más que también luego viene el... Ya me da sueño y me empiezo a dormir. No se nos vayan a dormir, muchachos. Igualmente, la verdad, es un gusto estar aquí. Ya me ha tocado estar aquí en varias oportunidades, y siempre es un gustazo venir a visitarlos. Y en el tema de las redes sociales, que es un tema que a nosotros nos apasiona como agencia, y también tratando de ahondar un poquito en el video. Si se fijan, el video, básicamente eran puras caras, eran puras personas. Para nosotros, como agencia creativa, lo más importante que tenemos es la gente. Por eso decidimos en el video de nosotros, proyectar a la gente, al talento, a los que realmente construyen a la agencia, y que son los que construyen toda la parte de redes sociales, los videos, las aplicaciones móviles, las aplicaciones en Facebook, y todo y cada uno de los sitios, micrositios, todo lo que nosotros construimos, pues al final de cuentas es gente, son chavos con talento, chavos como ustedes, y que siempre nos da gusto poderlos presumir. Ahondando el tema que estaba platicando Ricardo, precisamente las redes sociales son muchísimas cosas. No necesariamente es la parte de lo que nosotros conocemos más fuerte, que viene siendo Twitter, que viene siendo Facebook, que viene siendo Instagram, etcétera, Pinterest. Pero también la propia, por ejemplo, el propio App Store, de donde se descargaron el juego Taco Master, precisamente está construida en base a ser como una red social. Porque yo descargo un juego, lo compro, hago un review, pongo un comentario, veo cuántas descargas tiene, eso me permite que la aplicación vaya subiendo el lugar, eso me permite que a su vez más gente la vea, más gente la descarga, más gente la comenta. Entonces, eso también es una red social. Entonces, hay muchísimos ejemplos de cómo se construyen las redes sociales y que nos pueden permitir y nos ayudan a diferentes cosas. Otra red social muy útil y que es para un aspecto mucho más profesional y más de negocios y que tiene que ver precisamente con la parte de negocios y que muchísima gente la ha dejado de lado, es LinkedIn. No sé si todos ya tienen, por ejemplo, dado de alto su LinkedIn. Levante la mano el que tiene su LinkedIn dado de alto. Bueno, pues es bien importante que se metan a esta red social y empiezan a dar de alta ahí su perfil y empiezan a construir su currículum, porque es una red muy importante, es una red que no solo los acerca en la parte local, sino que es una red internacional. Entonces, nos permite empezar a conectar con gente de todo el mundo. Entonces, hay diferentes ejemplos y hay diferentes aplicaciones para cada una de las redes. Y rapidísimo, podemos poner algún ejemplo. ¿Alguien más que quiera decirme una definición de lo que es una red social? Que levante la mano. ¿Quién quiere una tarjeta de 100 pesos del Starbucks? Levante la mano el que quiera una tarjeta de 100 pesos del Starbucks. Levante la mano. Ahora, ¿quién quiere contestar la pregunta de los que levantaron la mano? Buenas tardes. Lo que yo tengo entendido por una red social es un espacio en internet para que la gente pueda convivir con sus mismas ideas o sus mismos pensamientos y encontrar gente con los mismos gustos y cosas por el estilo. Muy bien. Perfecto. Aquí está tu tarjeta de 100 pesos para que pases al tener a recogerla. Gracias. Sí. Exactamente. Al final también se empiezan a crear las redes sociales de acuerdo a intereses que se empiezan a tener en común. Entonces, es bien importante detectar el tipo de red y el tipo de red social que es para lo que yo estoy haciendo. Hay diferentes y es que hay que tratar cada una enfocada a lo que puedo sacar de provecho. Que un poquito más adelante, pues igual podemos tocar. Muchas gracias, Ángel. Bueno, algo que llama la atención es cómo le hacemos, por ejemplo, lo que tú comentabas, Ángel, pues es como si fuera un efecto multiplicador de una estrategia publicitaria. Se das a conocer a la empresa, sus productos, servicios, etc. Pero entonces, vamos a ver que los costos de una publicidad tradicional son altísimos. Aquí viene este, digamos, engranaje de lo que pudiera ser una red social con una pequeña y mediana empresa. En tu experiencia, ¿qué nos puedes platicar? Luego seguimos contigo. Bueno, hay un tema que yo siempre trato de platicar con todos los clientes. Nosotros estuvimos trabajando mucho tiempo con las pymes, seguimos trabajando con pymes. También ya ahora tenemos acceso a empresas grandes. Ya tenemos cuentas interesantes. Y algo que siempre les decimos es, siempre hay un miedo a estar presente en las redes sociales. Siempre está el temor de, no, pues es que si me pongo ahí, pues me voy a poner de pechito. Y todo el mundo va a empezar a decir lo que está mal, lo que no sirve, etc. Normalmente las redes sociales se prestan mucho a que sea un buzón de quejas. Pero lo otro que les decimos nosotros siempre es, pues sí, pero eso no quiere decir que si no estás, no quiere decir que no van a hablar de ti. Si no estás, no quiere decir que no se van a quejar. Que no estés no quiere decir que no van a estar diciendo lo que no les parece. Y al contrario, es peor. Porque no tienes ese derecho de réplica, no tienes esa oportunidad de reivindicarte con tu cliente, con el usuario. Y no tienes esa oportunidad de tratar de transformarlo. También les decimos, es bien importante que tengan en mente, que si vas a estar en las redes sociales, estés convencido de que verdaderamente estás dispuesto a cambiar las cosas que te digan los usuarios. Y a realmente ser humilde y decir, ok, me equivoqué en estas cosas, te ofrezco esto para solucionarlo. Y estoy dispuesto a escucharte y no hacer nada más un canal unidireccional, como siempre ha sido la parte de los medios tradicionales. En el que yo recibo el mensaje y no tengo oportunidad de tener retroalimentación. Entonces, esa es la parte y la ventaja de las redes sociales y lo que pueden apoyar muchísimo en la parte de las pymes. La parte de la internacionalización es también muy importante, porque como les mencionaba, las redes sociales ya no es simplemente un círculo cerrado, sino que te permite tener contacto con otros. Estábamos platicando previamente, hay muchos ejemplos de empresas que su tirada pues era estar en redes sociales para empezar a contratar a su mercado local y terminaban vendiéndole a otros países. Entonces, hay muchísimos ejemplos de qué se puede hacer, pero hay que estar preparado, hay que estar con la disposición de aceptar errores y de escuchar principalmente. Gracias Ángel. Fíjense que ahorita le preguntaba yo a Ricardo, que en la clasificación de qué tamaño es su empresa, si es una pequeña, mediana, grande, y me dice, pues comparado con quién, pues con su competidor Pixar, dice, pues es pequeña. Entonces, la pregunta sería esa, Ricardo, no sé qué, como pequeña empresa que así te consideras, qué, cómo te han apoyado esas redes sociales. Pues básicamente estamos al mismo nivel. Finalmente tenemos Twitter, nosotros como Caxan, que Pixar es un solo Twitter, entonces tenemos el mismo nivel. Ellos tienen varios millones de seguidores, nosotros no tantos, pero finalmente es uno contra uno, estamos del mismo nivel. De hecho, si nos quieren seguir, a mí soy R. Gómez Pú, en Twitter. ¿Y Facebook? Miren, algo, y lo comentaba aquí Ángel, y algo, una recomendación. Me supongo que quieren hacer negocios si están en el negocio, ¿no? Debe cambiar brutalmente al revés esto, ¿no? Facebook casi no debería tener nadie, Twitter deberían de tener casi todos, y LinkedIn deberían de tener todos, porque es la red de negocio, la red de comunicación, de networking, de negocio. Si no están ahí, pues está bien, estén en Facebook, pues pierdan su tiempo en Facebook, ¿no? Si quieren hacer negocios, tienen que entrar ahí, ¿no? Si quieren, y algo importante también es la huella digital, que no sé si lo vas a comentar, pero básicamente es todo lo que tienen en las redes sociales, es su huella y nunca lo van a quitar. Si tuitean algo, alguien ya lo pudo haber grabado, aunque lo borres ya alguien lo tiene, o hay compañías que se encargan de grabar todo, ¿no? Entonces, es importante que también usen las redes sociales con cuidado, no tuiteen cuando traigan algunos pequilas arriba, o algunas cervezas, que nos ha pasado y yo a veces le hablo a las 10 de la noche a Ángel, a decirle, oye, ayúdanos, porque un empresario tal vez con alguna copa se le ocurrió hacer un Twitter de algo y eso ya se multiplicó por miles en una hora. Y ya tiene un problema de comunicación que necesitamos a los expertos, que es Ángel, de resolver un problema de comunicación por un imprudente empresario que salgo con unos tequilas, ¿no? Entonces, la huella digital es su huella, es su cura en esta vida. Muchas gracias. Bueno, pues qué bueno que tocaste ese tema, fíjate, vale la pena porque pues estos jóvenes están precisamente viviendo en esta era digital, digo yo, mi edad hasta hace poquito, ¿no? Me metí a estas cosas. Y bueno, pero ellos ya, pues ya vienen así y a lo mejor lo están utilizando como un medio de comunicación, pero sin verlo, digamos, de manera profesional. Y entonces, vamos a hablar de las redes sociales en esa vida profesional. ¿Qué nos puede platicar, Ángel? A mí me gustaría hacer otra pregunta y que levanten la mano. ¿Cómo creen que sea la mejor forma para enganchar a un usuario? Alguien, levanten la mano para contestar. Repito la pregunta. Yo como empresa, ¿cuál es la mejor forma a través de redes sociales de yo enganchar a los usuarios, a mis clientes? Creándole una dependencia hacia el producto. ¿Alguien más? Pues sería, haciéndole creer al cliente, necesita lo que yo estoy promocionando. Sí, el que trae la, ¿con pluma? ¿Tras una pluma? Sí, ese. Bueno, buenas tardes. Bueno, tú mencionabas al inicio que ibas a tener, bueno, que mencionaba el otro, que estaba conferencista. De lo de Netflix, Carlos, ese que mencionaba. Es una muy buena opción lo que, bueno, lo que él hizo en cuestión de que se otorga un servicio por un tiempo que es sin paga. O sea, tú no vas a pagar por él, pero estás conociendo el servicio y a través de ello te vas dando cuenta cómo es este servicio, cómo es este producto y sabes si lo vas a comprar después o no. Se acaba de ganar una tarjeta de 100 pesos del Starbucks. Dos cosas, rapidísimo. No es que hayan estado mal las respuestas que estaban dando, pero si se fijan, van mucho hacia hacerle creer que hay que decirles algo, pero realmente es otra cosa. Les estaba repitiendo hace rato, las redes sociales tienes que ser muy honesto y tienes que ser muy auténtico con lo que estás haciendo. Y les voy a poner el ejemplo que hice ahorita con las tarjetas. Yo necesitaba engancharlos a ustedes. La primera pregunta que hice, nadie levantó la mano. Dije, ¿quién quiere una tarjeta de 100 pesos del Starbucks? Y levantaron la mano un montón. Y de esos, bueno, alguien va a tener que contestar la pregunta, ya bajaron algunos la mano y ya. Ahorita volví a hacer otra pregunta, sin decir que iban a ganar una tarjeta y levantaron la mano. Es decir, ya los enganché. Entonces, este es un ejemplo de cómo se podría hacer algo en las redes sociales. Yo necesitaba atraer ese mercado. Entonces, yo les ofrezco algo gratis sin compromiso. Ustedes les regalo una tarjeta de Starbucks, les regalo algo, les regalo mi producto, pruébenlo, chequenlo. Puedo recibir feedback si está mal, si hay algo que no les gusta. Hay que tratar de hacer eso, de ser auténticos, de ver cuáles son los intereses de ustedes. Yo sabía que a ustedes les guste el café de Starbucks. Entonces, yo traje algo que sabía que les iba a gustar. Si hubiera, no sé, a lo mejor hubiera podido traer, no sé, no se me ocurrió, pero alguna cosa y que no necesariamente les iba a gustar. Entonces, es importante ver cuáles son los intereses, ver cómo puedo tener una empatía con los usuarios finales, con esos clientes, para poder hacer ese enganche auténtico y no tratar de engañarlos, y no tratar de decir que tengo algún producto, y no tratar de llevar el marketing tradicional, que siempre es de empujar, de ahí te va esta promoción, ahí te va este producto, mi producto es el mejor, compárame con las demás marcas, soy el mejor. No, tiene que ver algo en el que yo estoy tratando de identificar, algo que verdaderamente a ustedes les guste, algo que haya interés. Y una vez que haya esa relación y que ya haya ese diálogo, pues ya puedo empezar a hablar un poquito más de lo que yo hago, de lo que yo soy. Gracias, muchas gracias. Ricardo, precisamente ahorita mencionaba, mencionaba Adrián, de que esta empatía con el usuario, con tu público, vamos a verlo así, pero tú estás en un mercado internacional, entonces, ¿cómo entender esas diferencias culturales? ¿O le haces modificaciones a los videojuegos, un videojuego, o cómo le hiciste? Es muy interesante lo que comentas, en el tema, por ejemplo, de diseño de campañas, o diseño de productos. Te sale lo mismo diseñar un producto para venderlo en Guadalajara, que para venderlo en el mundo. Sale lo mismo. Lo único que es pensar diferente. Cuando piensas en que tu público es el mundo, piensas en que hay diferentes idiomas, que hay diferentes religiones, que tal vez una broma aquí para alguien moreno, en Estados Unidos es que te meten a la cárcel, en discriminación, o tal vez aquí una broma para alguien, para alguna mujer, pues es muy malo en otros, o para un chavo gay, y es un producto global, tienes que pensar en todas las comunidades, y en todas las religiones, por ejemplo. Entonces, es muy importante. Y te cuesta lo mismo, el pensar cuesta lo mismo para Guadalajara, que para todo el mundo. Y otro de los puntos, nosotros decidimos sacar Taco Master en inglés, como primer idioma, y fue básicamente el éxito que tuvimos en las primeras semanas, en muchos países, fue porque estaba en inglés. Si lo hubiéramos sacado en español, no hubiéramos tenido ese éxito. Obviamente, inmediatamente a la semana, nos llegaron mil Twitters y Facebook, diciéndole que cómo es posible, que tuviéramos en inglés. Entonces, tuvimos que hacer la versión en español, para no afectar a nuestros mexicanos. Entonces, pero sí es muy importante definir a qué mercado vas. Ejemplo, voy a hacer una pregunta. ¿Sí se oye bien? Como que se está cortando, ¿no? ¿Sí se oye bien? Bueno. ¿Quiénes de ustedes les gustaría trabajar en IBM, HP, Intel? ¿Pueden levantar la mano? Un 50%, ¿no? Bueno. ¿Quiénes de ustedes les gustaría tener su propia empresa? Bueno. Hace cinco años hicimos la misma pregunta. Y hace cinco años nos contestó el 80% que quería trabajar en IBM y en HP. Y nada más el 20% que quería poner su empresa. Entonces, ya íbamos bien. Ya cambiaron la mentalidad, como le hacen en Stanford, que hacen la misma pregunta y tienen la misma respuesta que ustedes. Entonces, ya los chavos tienen, ustedes, ya tienen ese chip en la cabeza de poder ser empresario. Entonces, gracias y felicidades. Así es la única manera de cambiar en México, ¿no? Con emprendedores que tratan de cambiar México. Ángel, hemos hablado del apoyo de las redes sociales para las pequeñas y medianas empresas. ¿Y qué pasa con las grandotas? Funciona igual, digo, en tu experiencia en este sector, también te ha tocado atender a estas empresas multinacionales, grandes, con una gran infraestructura, recursos humanos, etcétera. ¿Qué nos puedes platicar? Sí, obviamente ellos saben que tienen que estar ahí e incluso los presupuestos que tienen asignados para la parte de marketing y publicidad han ido cambiando. Antes, pues el mayor porcentaje de publicidad se asignaba a los medios tradicionales y hoy ya está habiendo un cambio en donde el mayor porcentaje ya se está asignando a la parte de medios digitales y ya el otro se está asignando a los medios tradicionales. ¿Por qué? Pues son muchas razones, ¿no? Las que ya hemos comentado, pero también que en la parte digital te permite tener métricas. Ese es otro mensaje que les quiero dejar aquí en el tema de las redes sociales y hacia la parte de negocios. Si tú no puedes medir algo que estás haciendo, es imposible que le expliques el retorno de las cosas a los clientes. Y al final de cuentas, en el tema de los negocios, en el tema de las empresas, pues si no eres rentable y si no tienes ese retorno, pues al final de cuentas no tiene caso que seas empresario, no tiene caso que tengas el negocio. Entonces es bien importante siempre explicar y siempre tener un objetivo y siempre tener las métricas, siempre tener, se llaman los KPIs, que son los Key Performance Indicators. Y aprovechando que estoy, que he usado algunos términos en inglés, ese es otro tema bien importante. Y Ricardo no me va a dejar mentir porque tenemos años en el tema del inglés. El inglés es bien importante, chavos. De verdad, dedíquenle tiempo, estudien inglés. Muchas veces para nosotros lo damos por sentado y a la hora que estamos contratando y haciendo las entrevistas, nos damos cuenta que el inglés no está. Y como decía Richard, vamos a un mercado global. Nosotros desde hace mucho entendimos que la competencia no era aquí, no era local, la competencia es global y para competir globalmente el inglés es básico. Entonces, sí usamos muchos términos en inglés, pero porque verdaderamente es la forma de estar compitiendo globalmente. Entonces, regresando al tema de los indicadores, son los KPIs, Key Performance Indicators, que son los indicadores de desempeño de las diferentes cosas que uno está haciendo. Entonces, las redes sociales y la parte digital te permite tener indicadores muy puntuales. cuántos entraron, cuántos salieron, cuántos le dieron click al anuncio, cuántos llegaron a terminar el formulario, cuántos sí compraron, cuántos regresaron, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es bien importante tener medidas de todas las cosas y estar analizando toda esa información porque con toda esa información te permite diseñar nuevas estrategias, ver qué sí te funcionó y qué no te funcionó. Entonces, es bien importante trabajar toda esa parte. Las empresas grandes se vuelven de repente complejo porque precisamente son infraestructuras y son muchísimos niveles para la toma de decisiones, etcétera. Pero también de repente te dan un poquito más de libertad y manejan también presupuestos que te permiten tener un poquito más de libertad. Pero la ventaja en las pymes es que pueden ser más ágiles y pueden ser más rápidas. Entonces, las dos tienen sus ventajas. El chiste es ver en dónde me puedo posicionar yo. Gracias, Ángel. Bueno, Ricardo, ahorita estaba pensando las empresas que comercializan productos, una de sus principales acciones tiene que ver con la logística, la cadena de suministro, en fin, para reducir costos y demás. Pero en lo que tú comercializas, pues no estamos hablando de tangibles. Entonces, ¿cuáles son o qué es lo que, o a qué te has enfrentado fundamentalmente en esta comercialización internacional de tus productos? Vamos a llamarle eso. Sí. Voy a platicar en otro, voy a poner otro ejemplo en el cine, ¿no? Todos conocen el Festival de Cannes de cine, ¿no? Normalmente en la alfombra roja ¿qué ven? Artistas, ¿no? Bueno, realmente lo que pasa en el Festival de Cine de Cannes en la alfombra roja son las marcas francesas. en esa alfombra roja, ¿no? Dior, Chanel, llega la personalidad en una, en un coche Renault. Entonces, utiliza el Estado de Francia, bueno, el país de Francia, un festival de cine que no tiene nada que ver con la economía, lo utiliza como un canal de distribución de sus marcas y hacerlos conocer. Entonces, realmente el diseñador de zapatos, de vestido, de joya, se ponen de acuerdo para ver qué van a anunciar en el Festival de Cine del próximo año. Entonces, ¿qué está pasando con la logística aquí en México? Es que los zapateros están buscando, están vendiendo zapatos solos, ¿no? Y que los joyeros por acá, ¿no? Ya últimamente los sectores se han unido a definir unas nuevas tendencias de la moda de México hacia el mundo. Entonces, es cómo abrimos una tienda en Miami. ¿Alguien conoce la tienda Chloe? ¿Sí, verdad? ¿Todos? Sí, ¿verdad? Bueno, esta compañía que es de Jalisco, que maneja maletas y bolsas, tiene ya muchos puntos de venta en los aeropuertos y acá definir abrir uno en Miami. ¿Por qué en Miami? Porque sale mucho más, porque sale muy caro allá y todo, pero básicamente por el tema de logística y de imagen. Cuando va a Brasil a vender, a la hora de decir, oye, es que estamos nosotros en México y en Miami, el brasileño piensa, ah, ya es una marca global, entonces sí te compro. Entonces empieza a generar ya la logística necesaria para mandar sus productos para allá. Por eso es tan importante el hacer las marcas globales. Y haciendo las marcas globales, ahora sí el tema de logística es el tema. Ya después ya la operación como sí. Pero si no defines tu marca y no haces tu producto global desde un principio, de nada te sirve saber bien la logística internacional, porque tu producto no le va a interesar a nadie. tal vez sabrás cómo mandar a China un paquete, pero si ese producto no está preparado para el mercado chino, aunque lo mandes, nadie lo va a comprar. Me metí, puse otro ejemplo. Gracias. Lo que pasa es que, y acuérdense que les comenté que el ingeniero también fue presidente de Haltrade, entonces, pues ahí le tocó convivir con exportadores de todos los sectores, conoce bien también estos aspectos. Bien, Ángel, hay un tema que nos comentaron aquí algunos de los chicos, estudiantes, que querían que lo tocaras porque es, pues digamos, la novedad en esto de las redes sociales. Les platicamos de la parte de las startups, hace rato preguntaba Richard que cuántos quieren tener su propia empresa y una forma de tenerse la propia empresa es las startups. Levanta la mano el que quiere tener una startup o el que conoce el concepto de las startups. Ok, les explico rapidísimo. Es una terminología que viene de Silicon Valley en donde son empresas de creación rápida en el que se juntan diferentes, mayormente son chavos, se juntan y deciden hacer un proyecto. Hay startups de todo tipo en el que estamos más involucrados nosotros, pues son las startups que tienen que ver con tecnología. Pero en San Francisco y en toda la región del Silicon Valley se juntan y hacen empresas de corte tecnológico y que son muy rápidas. Entonces, las redes sociales han sido un factor importantísimo en la parte de las startups. Facebook inició como una startup. Mark Zuckerberg con otras personas se le ocurre hacer una red social inicialmente era para que dentro de Harvard se pudieran encontrar los perfiles de los amigos y de ahí fue creciendo hasta lo que conocemos el día de hoy. Pero eso es una startup. Inició con una idea de unos chavos, se pusieron a programarla, se pusieron a hacerla, jalaron a alguien que sabía de la parte de negocios y es lo que construyeron. Entonces, es algo que de entrada les invito a que generen empresas, que generan startups y que a través de las redes sociales les ayude a hacer esa viralidad a que muchísima gente los pueda ubicar y los pueda conocer. De hecho, les voy a poner un ejemplo también de cómo se puede viralizar una empresa o cómo alguien puede tener muchísimo eco y puede tener muchísima presencia. Si me ayudas a poner el video número 2. Ahí va, muchachos. en lo que se pone lo del video. Entonces, sí tomen en cuenta, ahorita que están estudiando es el momento perfecto para hacer una startup porque tienen acceso a compañeros de diferentes carreras. Aquí está ya. ¡Gracias! 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 Es un video que tiene más de 11 millones de vistas y es de una chava que decide renunciar a la agencia donde trabaja pero decide hacerlo de una forma muy original. Este video se hizo muy, muy viral. A nosotros como agencias nos queda la duda de si verdaderamente lo hizo para renunciar o si fue una estrategia detrás de la agencia para posicionarse pero al final de cuentas fue algo que se hizo muy viral y que tuvo muchísimo eco y que nuevamente dejó de ser local para hacerse mundial. Este video ha sido visto en muchísimos lados. Y entonces también ahí es donde hay que estar detectando y les deseas de estar viendo lo que está pasando analizando las situaciones etcétera y entonces si pones el video número 3 nosotros decidimos tomar ese empuje que tenía en ese momento ese video y decidimos hacer nuestra propia versión del video. ¡Gracias! 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 Estaba afuera, estaba afuera. Recibimos cerca de 400 currículums más o menos después de que pusimos el video. Entonces hay que también aprovechar los momentos que hay en las redes sociales. Nosotros decidimos ver ese video estaba siendo muy visto lo colocamos ahí fue algo que estaba de moda y pues logramos nosotros nuestro objetivo pues si tenía que ver con que ella renunció bueno nosotros te contratamos estamos contratando y nos funcionó entonces era un ejemplo con el que quería cerrar también. Muchas gracias Ángel. Bueno jóvenes vamos a vamos ahora a pasarles el micrófono a ustedes queremos pues saber de sus inquietudes y sobre todo que aprovechen la experiencia de nuestros panelistas para poder contestar a ellas. así que aprovechemos el tiempo preguntas por favor. Acá hay una. ¿Para quién es? Para los dos. Bueno a través de la experiencia que ustedes tienen ¿cuáles han sido las barreras que les han puesto para posicionar sus comerciales juegos que les hayan dicho sabes que esto no puede entrar al mercado o ya que está en el mercado te lo quiten? Bueno realmente no ha habido restricciones como tal de hecho normalmente uno se pone más barreras de las que verdaderamente existen allá afuera y yo creo que tanto Richard porque de hecho nosotros siempre hemos aprendido mucho de Richard porque es alguien que es muy aventado muy arriesgado pero porque sabe que las cosas se pueden hacer y lo que puede pasar es que lo tengas que volver a intentar y volverlo a hacer entonces es algo que nosotros siempre hacemos igual si hay una barrera pues tratamos de brincarla o aunque nos estrellemos pero realmente no nos hemos tocado con algo muy específico que nos impida tener algo si yo creo que la barrera es mental de cada uno de los mexicanos el decir porque unos finlandeses hicieron Angry Bird y allá en Helsinki que es la ciudad donde viven ellos seis meses del año están hasta el tope de nieve y no pueden salir a tomar el sol y nosotros tenemos 365 días de un increíble clima y no podemos competir contra ellos entonces es una barrera mental se usaron la misma computadora que venden aquí en Samsung Walmart la misma que pueden ustedes o que tienen ustedes entonces es cuestión de proponer y de arriesgarse creo que lo peor que puede pasar es regresar a donde estabas y donde están están muy bien así que no les pasa nada inténtenlo háganlo y no pasa nada buenas tardes hace un momento nos dijeron que era preferible twitter y bueno y por obvias razones link pero porque porque twitter más que facebook simplemente yo tengo mis y acá es el experto pero es yo en en facebook puedes poner la cantidad de palabras que quieras videos y todo lo que quieras en twitter ya son 144 entonces los mensajes deben de ser más cuidados y más cortos entonces puedes leer más twitter al minuto que facebook para empezar entonces es más productivo y link en básicamente es orientado a negocios entonces cualquier cosa que pones tiene que no puedes poner me levanté hoy en la mañana como facebook o como twitter si estoy tomando café no le importa a nadie si estás tomando café entonces más o menos esa es mi hay una infografía todos saben lo que es una infografía bueno una infografía es transformar la información en imagen y textos muy chiquitos para entender cómo es el flujo de algo entonces en este caso hay una infografía que te explica perfectamente visualmente y con ejemplos para qué es cada una de las redes y lo ejemplifican con un con un gatito ¿no? a ver si alcanzo a poner si no les podemos mandar la información o si no en google ahí búsquen pero básicamente es como lo que les explicaba tienen diferentes objetivos y desde el punto de vista que estábamos hablando aquí que es la parte de que ustedes están estudiando negocios internacionales y todo lo que tiene que ver con la parte de negocios y de empresas es que nosotros les recomendamos mucho más la parte de linkedin y como bien decía Richard la parte de twitter incluso en la parte de twitter hay muchísimos influenciadores que es un tema que no tocamos pero también es importante identificar aquellos influenciadores es mucho más efectivo hacerlo dentro de twitter precisamente por lo que dice son mensajes cortos la comunicación es más rápida la velocidad de twitter es muchísimo más rápida que facebook en facebook tú cuando pones un post en facebook no esperas que te contesten así en twitter si en twitter tú pones algo y estás esperando que ya la respuesta entonces es un ritmo diferente entonces por eso los negocios son un ritmo diferente los negocios son rápidos hay que hacerlo rápido entonces por eso twitter se presta más para eso pero no quiere decir que no tengan su facebook pero el facebook tiene otro corte tiene otro enfoque no exactamente cómo bueno cómo integrar los videojuegos y todas estas tecnologías de información bueno cómo se ha ido implementando los modelos educativos nuevos que ya integran los videojuegos y todas esas cosas cuál es su opinión acerca de estas tendencias cómo cómo ver creciendo cómo se va a ir desarrollando esta nueva forma de aprendizaje si yo decidí entrar en esto yo trabajé 18 años en IBM y me cansé de estar bien es muy buena empresa decidí abrir Caxan con un objetivo el meterme a medio ¿por qué? porque empecé en pocas tendencias del mercado en conferencias y todo por si habla rápidamente de las conferencias antes de que se me olvide porque es un buen de aquí a Las Vegas son dos horas y media tres horas de aquí a la Ciudad de México es una hora más o menos el boleto de avión de aquí a Las Vegas es más barato que el de aquí a la Ciudad de México el hotel en Las Vegas es más barato que un hotel en la Ciudad de México la comida es más barata en Las Vegas que en la Ciudad de México entonces ¿por qué nosotros no vamos más a Las Vegas a los eventos internacionales de todo de moda de tecnología y de pachanga también ya les di riendose aquí a las muchachas también entonces ¿por qué no rompemos esa esa barrera de agarrar un avión e irte al mejor evento de negocios de moda que está en Las Vegas a dos horas y media de aquí entonces que ustedes lo vean ya como su vida espero que no les dé miedo agarrar un avión a Las Vegas ir al evento del sector que les interese rápidamente y regreso al tema al que me preguntaste yo lo que he estado yendo a muchos eventos en Los Ángeles o en Las Vegas ver el futuro futuristas y yo me imagino de aquí a cinco años el espectacular que está en la calle va a seguir el espectacular ahora va a ser digital y como ya hay algunos que están ahí pero ese mismo espectacular a cada uno nos va a mostrar un espectacular diferente dependiendo tus gustos te va a detectar y te va a decir a ti te gusta la Coca-Cola y te va a poner tu anuncio y al otro le va a decir vete a comprar a Sam's entonces la interactividad en los próximos años va a ser increíble los celulares ya van a ser una pluma que la apachurras al botón y te va a salir una tablet desenrollada donde va a ser una plasma flexible que tú vas a poder interactuar y le apachurras al botón y se vuelve a guardar y te lo guardas como una pluma entonces eso va a pasar en los próximos cinco años obviamente los niños que están en tema de educación mi hija tiene tres años y maneja el iPad perfectamente y tomamos una decisión en mi casa y vamos a comprar una computadora para los niños tengo uno de seis y uno de tres y fui a ver las computadoras a donde venden y obviamente para los niños el Touch ya es normal pues porque ya aunque el celular no tenga ellos le hacen así porque ya es normal para ellos entonces teníamos que comprar una computadora Touch y la computadora Touch valía veintitantos mil pesos entonces decíamos oye pues si es una la nota y salió más barato comprarle ya tenía un iPad yo mía comprar otra iPad de seis mil pesos y dárselo al niño que comprar una computadora de veintitrés mil pesos entonces ya los niños traen la iPad obviamente es un tema muy canijo en la cabeza en la casa porque una niña de tres años que traiga su iPad sí está complicado psicológicamente para toda la familia por la comunicación y son otros temas complejos pero pues así ustedes vivieron con el internet desde niños y las redes sociales ya la vivieron los niños chiquitos ya traen el Touch y las iPads desde que nacieron esa va a ser su vida entonces tu pregunta lo interactivo en educación ya es cada que le prestas a un niño el celular para jugar cualquier cosa de princesitas o lo que sea ¿quién le ha prestado su celular a un niño? todos ¿no? entonces ya es ya la educación está en el celular ¿no? y en el iPad entonces necesitamos hacer contenido y por eso me dedico a eso a hacer entretenimiento y contenido para todo el mundo ¿no? me gustaría rapidísimo reforzar un comentario que estaba diciendo Ricardo el tema de salir de hecho hace rato me preguntaban que por qué yo no salí en el video no salí porque estaba precisamente en Las Vegas en un congreso el congreso se llama Popcon y es de social media y digital marketing entonces es bien importante nosotros el 80% de nuestras capacitaciones las tomamos fuera de México es muy poco lo que tomamos aquí y al contrario aquí tratamos de dar plática a nosotros y enseñar a más agencias que ese es el otro tema compartir el conocimiento nosotros nos da miedo compartir el conocimiento y crear competencia y que haya otras agencias porque lo repito la competencia no está aquí la competencia es global y hay que ver la competencia que de México compitiendo contra otros países entonces es bien importante romper esa barrera y realmente capacitar ¿cuántos de aquí hablan inglés? 50% ¿no? sí entonces el otro 50% está fuera de todo el tema de negocios internacionales y de redes sociales no se preocupen no van a tener trabajo entonces los de la universidad una pregunta aquí los del CUSEA ¿sí tienen inglés ya? sí ¿verdad? bueno porque algo y no es que lo esté dudando pero desde hace cinco años nosotros estamos empujando para que la universidad de Guadalajara tenga inglés obligatorio y se lo dije al rector actual a Tonatiuh el rector y le dije maestro por favor le encargamos ese pendientito ¿no? y lo que me dijo es ya lo hicimos en el CUSEA y ya es obligatorio en el CUSEA y lo vamos a llevar a otras ingenierías ¿no? entonces felicitades a la Universidad de Guadalajara que ya hizo la transformación en el tema del inglés pues miren pues desafortunadamente el tiempo el tiempo ya nos reclama para que continúe el congreso y entonces voy a voy a pedirle al maestro Luis Macía que él continúe con con la entrega de reconocimientos y vamos a darles un fuerte aplauso por favor a los panelistas gracias aplausos aquí les dejo aquí les dejo las calcomunías por si no tienen hijos obviamente para sus sobrinos se las regalen ¿no? muchísimas gracias por la participación un aplauso adicional por favor de verdad de verdad es un privilegio contar con con gente como Ángel y como Ricardo ya viene Omar pero quería hacer una pequeña reflexión Ricardo Ángel todos los ponentes del día de hoy son gente como ustedes como nosotros que estamos sentados ahí en algún momento que hemos escuchado ponencias y lo que he visto es que los dejan ir con vida con vida déjenlos ir pero los dejan ir sin aprovecharlos son personas muy accesibles todas las personas desde Sergio por la mañana Ángel, Ricardo son personas muy accesibles es un privilegio que puedan tenerlos aquí tan cerca aprovechen para acercarse para con preguntas con temas inteligentes porque les van a atender su mano es gente de verdad muy muy humana que estudiaron aquí además algunos de ellos y muy probablemente también estaría bien que se visualizasen ustedes dentro de 5 o 6 años y que digan yo quiero dentro de 5 o 6 años estar compartiendo como decía Ángel quiero estar compartiendo mi conocimiento dos reflexiones perdón adicionales cuando Ángel decía que había estado en Las Vegas he oído por ahí que alguien decía nos viene a presumir la idea es al revés o sea que ustedes piensen que ir a Las Vegas como decía Ricardo como decía Ángel es normal es normal es un esfuerzo económico sabemos que que nos cuesta que hay que invertir 8 o 9 mil pesos que es dinero pero es la forma de poder hacer negocios ¿ya? y el segundo tema también importante ¿saben cuánto hace cuánto tiempo se inventaron las maletas con ruedas? ¿han visto las maletitas con ruedas? ¿les suena? son comunes ¿verdad? ¿saben hace cuánto tiempo que se inventaron? hace 30 años es decir el hombre llegó a la luna antes de inventar las maletitas con ruedas ¿eso qué les dice? que quedan muchas cosas por hacer que queda mucho por decir o sea no solamente piensen que la alta tecnología es inventar cosas muy difíciles simplemente poner dos ruedecitas ¿hace cuánto se inventó la rueda? pues no se nos había ocurrido a toda la humanidad entera ponerle dos ruedecitas hasta hace 30 años entonces imagínense el cambio cultural o sea Ricardo Ángel son genios de la informática pero normalmente hay que pensar que todavía quedan muchas más cosas por hacer cuando nos explican todo lo que se ha hecho parece mentira dicen ya no ya no se puede inventar nada un presidente americano en el año 1924 dijo hemos inventado todo el hombre ya no puede evolucionar más presidente de los Estados Unidos de América imagínense 1924 90 años si han pasado cosas y en la última reflexión perdón es que aprovechando aquí que me dan el micrófono tú te metes un comentario es para estar en comunicación si es que me tengo que ir a una entrevista ahorita pero en twitter r gómez q hay r gómez de ricardo gómez q de quiñones en twitter en facebook no en twitter sale por favor gracias no 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 y también ahora hacerles una última reflexión sobre tecnología cuantos de ustedes utilizan iconos para sus mensajitos de celular o cuantos no utilizan algún icono en sus mensajes de facebook celular etc alguien no utiliza iconos les parece muy complicado haber inventado el icono hace aproximadamente 9000 años los egipcios escribían con simbolitos muchas veces pensamos que la tecnología solamente es ir para adelante y a ver que sigue y a ver que sigue y a ver que sigue en realidad si ustedes lo piensan bien estamos yendo para atrás para atrás para atrás estamos tirando a comunicarnos cada vez con menos palabras y con más imágenes estamos utilizando cada vez más el lenguaje paleolítico que el lenguaje de última generación utilizamos menos palabras si ustedes utilizan el por qué no creo que nadie ponen una x y una k normalmente o una q en el mejor de los casos entonces esa evolución y con esto lo que quiero decirles es la tecnología va para adelante pero se puede utilizar estando al día pensando dicen los gringos go to basics yendo a lo que nos gusta a todos decía Sergio Ríos por la mañana decía es que hay que dedicarle mucho tiempo y las cosas son complicadas si San Steve Jobs llegó a ser San Steve Jobs es por hacer las cosas fáciles no por hacerlas complicadas si sus maestros les pusieran una aplicación donde fuese interactiva como decía no me acuerdo quien ha hecho la pregunta una aplicación interactiva para aprender si ustedes juegan algún juego de estrategia se van a aprender las capitales del mundo o de aviones o de cosas así van a aprender jardinería básica con plants versus zombies van a aprender si había plantas que no sabían y que existían entonces la tecnología forma e informa y con todo esto simplemente es reflexionar ustedes si pueden después de las pláticas del día de hoy alguien siente que es lejano ser empresario todos querían ser empresarios alguien va mañana a pensar su plan de empresa hoy de acuerdo no lo no lo dejen para mañana aprovechen el día de hoy para que realmente sea el cambio porque si no lo hacen ustedes lo hará alguien más cuántas ideas de negocios yo personalmente he tenido que no he hecho y a los 20 días a los 2 años ha salido otra persona que los ha hecho entonces aprovechen eso y 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